Música Siempre escuché de niño, debes hacer el bien Luché cada segundo, y no lo voy a perder He visto tu mirada, no puedes ocultar Reales intenciones, siempre hay que ganar No puedes controlarme, es mi destino Ser fuerte y estar en pie, no vamos a caer Quieres tenerlo todo, no tienes compasión Mi alma no tiene precio, nunca lo va a tener Creíste que era fácil, cruzarte frente a mi Ven mirame a los ojos, yo soy quien manda aquí No puedes controlarme, es mi destino Ser fuerte y estar en pie, no vamos a caer No puedes controlarme, es mi destino Ser fuerte y estar en pie, no vamos a caer Música Música No puedes controlarme, es mi destino Ser fuerte y estar en pie, no vamos a caer No vamos a caer Música 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 Música